New York City Yeah, I'm the boss Es increíble las mujeres en esta ciudad Tú sabes que me voy a lucir en esta Déjame hablarte de mi gata brasileña Chica bien picosa, de ojos claros y piel trigueña Chica que ha logrado todo lo que ella se empeña Y anda por la vida sin importarle la seña Yo le hablé del mundo para ver lo que le enseña Le hablé de fantasía para ver con lo que sueña Ella se siente como Cinderella Que la suerte le cambió la vida como las novelas Desde que me conoció, siente que nació Fue a hacerse las uñas, llamó al novio y lo dejó Fue buscó su esposa el otro día y no volvió Y ahora ella me dice que no hay otro como yo Yo me siento igual y eso nos convierte en dos Porque si hablamos bien claro no hay quien joda con la voz Pero sin cambiar el tema Deja que te cuente de mi chica japonesa Mucho más creída tiene un guille de frambuesa Y anda por la vida dije jugando a princesa Siempre vacaciones a Dubai Anda en un Mercedes pero se lo paga el pay Nunca se ha dejado su antiguete samurái Cree que lo tiene todo porque vive en el Isai Tiene un gusto peculiar por las cosas caras Y a todo el que no gasta ya le dice sayonara Pero espera que te cuente la dominicana Sale encanta el shopping y los viejas punta cana Gradua de enfermería vive bien con lo que gana Y quieren unos años retirarse a la romana Jura que ella sana pues no fuma marihuana Pero todos los weekendes es alta de mamá Juana Se suelta y ella cree que está en La Habana Y baila como Juana la cubana Y claro que nos falta la boricua Pa' bregar con ella que paciencia necesita Ya me tiene loco por tu grita Nombre yo me voy y nos vemos ahorita Siempre nos peleamos, casi nos matamos Pero el sexo es increíble cuando nos reconciliamos Dejo bajo la pasión y fuego nos quemamos Luego terminamos y nuevamente nos odiamos Dime que amor es que vivimos Esos son dos locos dicen todos los vecinos Recuerdo como fue, nos conocimos Para mí fue los tragos, ella cree que fue el destino Más yo no he cambiado, tú no me has conocido Te absorbería la mente de saber lo que he vivido Tranquilo, mejor sigo mi camino Tú no sabes mañana que me consigo Tú no lePues es Nuclear Pero no lePue